Quiero un aplauso para Peter, que va a cantar esta canción conmigo. Peter, guitarrista, cantante y compositor. ¿De verdad? Y cantante de la puta madre, de verdad. Hola hermosa, hola Alma, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás hermosa? ¿Qué canción querías vos? ¡Fuera! No la íbamos a hacer, pero como Alma nos la pide, va a ser la última canción y nos vamos. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿La pasaste bien? Gracias. Voy a volver la próxima semana. Vamos a volver la próxima semana, un aplauso. Gracias, gracias. Estas cosas son las que me hacen muy, pero muy feliz a mí. ¿Eh? Me siguen en el canal de YouTube y por Facebook. Y ahora en un rato, en un tiempo voy a estar en Telefem. ¿Me vas a mirar? Sí, y te sigo por YouTube y por Instagram. Eso, por todas las redes. Aplausos para Alma, bien pero bien fuerte. Y te prometo de irme con fuera, ¿sí? Gracias por haber venido. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? ¿Cómo no? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Muchas cosas. ¿Y la puta más? ¿Te traje esto? ¿Esto es de verdad lo más lindo? ¿No te importas? ¿Alguno son...? Esta vez me costó muchísimo, cariño. Escuché muchas cosas que vos dijiste acá, por eso me quiero decir ante toda la gente. El momento de mi vida fue tan difícil, creo que todo es tan mal, y esto representa un poquito de que hoy yo esté acá, que vos estés acá, que mi vida esté acá, porque en el momento en que yo estuve tan mal, me hablaste, cuando yo ya no tenía más ganas de vivir. Por eso siempre te lo que soy mi ángel, y no hubo otra cosa, no hay de que juntar tus aportesos para cuando puedas viajar y venir a verte. ¿De dónde sos? De mi cochera. ¡Gracias! 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 Pino Sola, un aplauso fuerte para ella. Gracias. Bien, entiendo. Cuando bajo le hago el video, ¿sí? Bueno, un aplauso bien fuerte para ella, que vino. Y a mí me alegra mucho sobre estas cosas. Porque yo la verdad que hago todo esto con todo el corazón para que, para que llegara al corazón también. Porque la verdad es que yo no, no sé. Soy una persona, voy de apreciar. No, soy una persona que tengo mucho corazón y mucho, tengo los sentimientos muy a flor de piel. Y esto me parece hermoso poder compartirlo con ustedes. Les agradezco mucho por acompañarme con cada locura que tengo, cada capricho. Ustedes están ahí acompañándome. ¿Se entendían lo que dije? Ok, ok, bueno. Y espero que me acompañen en teléfono. Chicos, no les puedo contar, pero el programa que se viene es muy hermoso, pero de verdad. Aparte no hay quilombo, es todo diversión, es para grandes, para chicos, es precioso. Así que espero que les guste y no les cuento quién conduce ni quién va a ser compañero mío de jurado. Porque, opa, opa, se va a dar a desmayar. Bueno, ¿eh? No, no está acá. ¿Si está acá? No, no está acá. No puede contar nada. No, pero ya se van a enterar. Viene por ahí en agosto, en septiembre. ¿Eh? Levantó la cabeza al marido. ¡Bien! ¿Por qué no cantamos mentirosos con el polaco? ¿Por qué no cantamos mentirosos con el polaco? Porque es mucho para él. No sé si lo vamos a poder soportar. Ok, bueno, vamos a pensarlo para el final. Igual me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. ¿Qué nos queda? Esta canción que es hermosa, que la hice con el número uno por siempre, que es Leo Mattioli, la voy a hacer conmigo en esta noche. Y dice así.